En el Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez, ubicado en la colonia irregular El Milagro, comerciantes denunciaron que la mesa directiva del plantel les cobra la cantidad de 30 pesos para poder vender alrededor y frente a la escuela, facultad que solo puede ejercer la dirección de comercio en la vía pública. Jorge Coral, director de educación básica en Benito Juárez, indicó que las escuelas deben de evitar incurrir en este tipo de conductas. Jorge Coral, invitó a los padres de familia a denunciar este tipo de situaciones de llegarse a presentar en la escuela donde estudian sus hijos, y agregó que se le pasaría el reporte al director de comercio en la vía pública para retirar a los comerciantes. Y mucho menos salir a la calle a pedirles una cooperacha a los vendedores ambulantes, lo que le pediríamos a los directores es no incurrir en ese error, en primera. A los padres de familia también pedirles que denuncien, si en la escuela va a su hijo, en los alrededores se presenta la situación, que lo denuncie. Y también ahorita mismo podemos hablarle al director de comercio en la vía pública para que retire esos puestos ambulantes. Si usted desea ejercer el comercio en la calle, acuda a comercio en la vía pública en el Ayuntamiento Benito Juárez para solicitar el permiso correspondiente y evitar ser engañado por personas astutas. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivisión, Israel Chávez.